En la primera reunión de coordinación del programa Museo de Extremadura después de la pandemia, nos hemos quitado las mascarillas y nos ponemos en acción. Soñar no cuesta nada y vamos a demostrarlo que podemos conseguirlo con ilusión y trabajo. Imaginación. Actuación. Responsabilidad. Imaginación, creación, diversión. Fuerza y diversión e ilusión. Empatía y improvisación. Inclusión, motivación. Entusiasmo y corazón. Solidaridad, amistad. Alegría. Libertad. Colaboración y cooperación. Compromiso e ilusión. Esperanza. Alegría y libertad. Creatividad. Unión y libertad. Ilusión, arte. Emocion, arte. Creatividad. Transformación. Creación e ilusión. Creatividad y diseño. Emoción. Pensamiento crítico. Grupo y creación. Inclusión. Equidad. Un soplo emocional. Bendita normalidad. Unión y empatía. Ilusión. Transformarnos. Amar la diferencia. Inteligencia emocional. Compromiso. Diversidad e igualdad. Emocion, arte. Transcendencia. Integración, arte y música. Conexión y ganas. Conexión y ganas. Conexión y ganas. Conexión y ganas.